¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar este delicioso panqué de bananos sin utilizar harina y con un poquito de azúcar. Tú lo puedes preparar a tu gusto también. Aquí tengo bananos maduros, pero muy muy maduros, donde la cáscara está casi negrita. Es cuando más nos van a servir porque están más dulces los bananos. Vamos a empezar a colocarlos y en el mismo recipiente que voy a llevar al microondas es donde voy a preparar toda nuestra receta. Solo me estoy ayudando de un tenedor porque vamos a machacar nuestros bananos hasta convertirlos en puré. Si quieres hacer menos cantidad, puedes hacerlo también. Solo asegúrate de que el hermético que estás utilizando sea apto para microondas. Por eso estoy utilizando uno de vidrio. Aquí agrego el azúcar. El azúcar va a ser opcional para ti. Esta es cocoa sin azúcar. Es cocoa amarga de repostería. Aquí también integro los polvos de hornear para que se mezclen fácilmente con el banano. Como te dije antes, el azúcar es a tu gusto, ya que para algunas personas puede ser bastante amargo, así que puedes agregarle un poco más de azúcar. Pero recuerda no utilizar mucho para mantener ese toque saludable que buscamos en nuestra receta. Aquí vamos a agregar la esencia de vainilla que puede ser clara o oscura a nuestros huevos. Y con el mismo tenedor vamos a batirlo. Básicamente aquí la proporción es por cada banano va un huevo, dos cucharadas de cocoa y media de polvos de hornear. Si quieres prepararlo para ti solito, puedes utilizar esa proporción y puedes utilizar una taza apta para microondas para hacer un bocadillo del día. Ahora con el mismo tenedor me ayudo para integrar los líquidos a todos los sólidos. Vamos a batir muy bien. No necesitamos batir mucho porque no necesitamos que sea esponjosa. Solo es para integrar todos nuestros ingredientes. Cuando vemos que la masa está bastante homogénea, ya no tenemos grumos ni pedacitos de cocoa amarga en el resto del molde, vamos a llevarlo al microondas. No necesitamos engrasar el molde porque él solito despega. Esta es la magia de este postre tan fácil y delicioso. Y esto es lo que buscamos. Preparaciones muy fáciles. Aquí puedes decorar a tu gusto. Esto puede ser con ralladura de coco, puede ser también con almendras, algunas nueces, frutos secos, lo que tú quieras. Esto es para darle un toque crunchy a nuestra preparación. También puedes sometir las chispas de chocolate si no te gusta decorarlo y puedes meterlo solo así para que te quede el panecito. Pero de que tiene chocolate, tiene mucho chocolate. Ya que están todas las chispitas listas, vamos a llevar al microondas. En total yo coloqué esta preparación 7 minutos y medio. Al principio le di 6 minutos para ver si ya estaba cocido. El microondas tiene que estar en alta potencia. Tiene que estar al 100% de su potencia. En algunos microondas te permite modificar. Ya que ha pasado el tiempo, revisamos con un palillo. Y si aún le falta tiempo, le damos un minuto y medio más, así como hice yo en este caso. Al final le di 7 minutos y medio en el microondas. Se sube bastante, pero no se te va a caer. Por eso tiene que ser un recipiente lo suficientemente alto para que quepa toda la preparación porque crece. Aunque conforme se va enfriando, va bajando su volumen. Tienes que tener mucho cuidado porque viene del horno y aunque parezca que no está caliente, está muy caliente y queremos evitar quemaduras. Ya el palillo salió seco como puedes ver y está listo nuestro panqué de banano sin harina para que lo podamos comer. Y no me puedo resistir a la tentación de partir un delicioso trozo de este panqué. Mira cómo se ve de esponjoso y es tan delicioso. Anímate a preparar este delicioso panquécito. A continuación te dejo la lista de ingredientes, así como también en la descripción del video los encuentras. Encuentras también enlaces a otras recetas para que las prepares. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima.